Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otro día más Hacía mucho que no hacía Primer Mundo vs Latinoamérica Sé que os encanta, os encantaron Los vídeos que hice hacía como No sabría decir Igual un año ya, ¿eh? Más o menos, así que hoy vamos a reaccionar A la segunda Trillogésimo novena Recopilación de Primer Mundo vs Latinoamérica Productos primer mundistas Productos primer mundistas El nuevo artefacto de cocina compacto Que te da un nuevo corte con cada Productos latinoamericanos Materiales de alta resistencia Esta es una tapa de vidrio, te dijimos antes Fíjate lo que te puede pasar si te llega a caer al piso Con la Hot Play, mira, la tapa de la Hot Play Va al piso y mira No sé, igual él creía que iba A resistir una caída de 5 metros Tremenda hostia ¿Y ahora qué haces, tío? ¿Estás en directo en la tele? Te quitas el delantal Y te vas a tu casa a llorar Cines Cines Primer mundo Todo perfecto Madre mía Marvel Miedo me da Pero no está viendo nada, ¿no? O sea, la vida real Es una película en Latinoamérica El tío está ahí Realmente no está viendo nada O sea, no está viendo una pantalla Está viendo la vida Medios de transporte Primer mundo Hostia El nuevo Cybertruck Tesla Eléctrico Vaya pepino Ahí te puede lanzar Putin Una bomba Y ni te enteras Los tercermundistas Hostia Una camilla debajo de un camión Vale Ahí aire acondicionado no necesitas Moco loca en el internet ¿Cómo poner el internet? Primer mundo Bueno, tú llamas al técnico Que te cobra 5.000 euros por hora Y te lo instala en un momentito Latinoamérica Hostia, tío ¿Qué coño haces? No sé No sé si estaba instalando el wifi O yendo de una casa por la ventana Porque había entrado el novio de la tía Que se estaba tirando Una de las dos cosas Primer mundo Santa Claus Genial Leche y galletas que no falten nunca Latinoamérica ¿Por qué lleva un martillo Papá Noel? ¿Por qué? No estoy entendiendo nada O sea, Papá Noel en Latinoamérica En vez de darte regalos Te los roba Niños del primer mundo Bueno, vale Niños de Latinoamérica Oye, está aguantando bastante bien, ¿eh? Madre mía, qué crack Outfits lujosos Primer mundo Vale Versace Prada Latinoamérica Este gorro de peda pig Que te ha hecho tu abuela En Gucci no está O sea, es un objeto muy exclusivo Se escuchan explosiones en la calle Primer mundo Bueno Esto se nota que es antes de lo de Ucrania, ¿no? Ahora ya igual la cosa ha cambiado Latinoamérica No se preocupe, mijo Deben ser los cohetes que nos reventaron en Navidad Madre Los cohetes de Navidad Sí Ingenieros Primer mundo Bueno Bueno, esto solo pasa en China, ¿eh? Realmente esto no es el primer mundo Sino pasa solo en China Latinoamérica No, hombre, maestro Te digo que se nos olvidó ¿Qué pasó? La puerta ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana Ventana Si se tiene que entrar por la ventana Se entra por la ventana Sin problema Encontrarse este celular Encontrarse este celular No me sirve Toma crack Es tuyo En Latinoamérica me sirve Panaderos Primer mundo Buenos días, señor panadero Vende pan No Cuando era niño Vendía pan Y un día un señor me dijo Quiero toda la canasta Pero quiero dos Así es que lánzate por otra Y cuando regresé con la segunda Ya no estaba el señor Ni mi canasta de pan No me lo puedo creer, tío Engañando a un niño Robando a un niño Muy bien Muy bonito Se pone el semáforo en rojo Primer monjistas Bueno No pasa nada Vamos a esperar tranquilamente En mi Tesla volador A que se ponga verde Ok Bueno Esto pasa en todos los lados No Joder, tío Juro que no me esperaba Que se fueran a follar a mi coche Yo estaba pensando Bueno Aquí también es normal Que llegue alguien Te limpie un poco Y limpia parabrisas Le das unas monedas Ahora de ahí A que se tire a tu coche No sé Un poquito falta de respeto ¿No? El tío Iba muy cachondo Joder Lujos Primer mundo Lujos Bueno Una casa en la playa Con jacuzzi Lamborghini Latinoamérica Eso es un lujo Sí Y eso también Vaya coche Vaya coche No me lo puedo creer Tío Oye ¿Qué coño era eso, tío? O sea, realmente Ese coche desafía Las leyes de la física Tiene solo dos ruedas, eh Pero corre Más que tu Lamborghini Crack Los animales Primer mundo Un elefante Latinoamérica Un perro, ¿no? Tío No me lo puedo creer Un perro Te roba la Biblia Se la come Y luego te sigue ladrando Joder con los perros, eh Comida en los convidios Primer mundo Hostia Muy buena pinta, eh Muy, muy buena pinta Todo lleva queso Latinoamérica No sé por qué Hostia ¿Cuántas veces ha cortado esa pizza? O sea Es que realmente Tocabas a un gramo de pizza Los otakus Primer mundo Latinoamérica Vale Hostia Primer mundo Comer helado Joder Latinoamérica Bueno Allí también hay helados Me lo llevo Si sacas todo el helado que tienes Y me lo pones encima Lo siento Pero es mío Primer mundo Bueno Vale Un autobús Tesla eléctrico Latinoamérica No está mal La verdad que Joder Primer mundo Tiendas de ropa Muy caras Muy exclusivas Hostia Se están pegando de verdad Tío Se están pegando de verdad Son cuatro, eh O sea No es que se hayan metido Ahí a pegarse dos No, no, no Han empezado a pegarse dos Y dos se han metido A pegar a esas dos Joder Se están dando bien, eh Y la gente mirando, eh La gente ahí como si nada Las bragas que querían Las cuatro Destrozadas Tutoriales Hostia Tutoriales Vamos a cortarlo Ay 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 No puedo No puedo Hostia Creía que Era la voz O el sonido De un vídeo porno chino Comida En el Subway Bueno Oye No está mal Igual te estás pasando un poquito Vale, crack Tranquilo Tranquilo Métele sushi Ahí también Porque no Como ven Los afectados Por las Los feministas Primer mundo Bienvenido al futuro Un hombre atrapado En el 4017 En el futuro Es ofensivo Usar la palabra Hombre No lo puedo creer Tío Joder Tienes un clon De cada género Pero Oye Espera Pero Solo hay dos géneros No Hay millones de géneros A la verga Claro que no Primero con los memes italianos Y ahora me salen con esto Que aquí no hay inteligencia Tío Esto de verdad Haces un capítulo De Bob Esponja Porque Joder Multigéneros unidos Hola Patricio y Patricia Estúpida ¿Qué está pasando tío? Latinoamérica Feministas El shitposit Es muy machista Pero bueno gente Esto Si te ha gustado Espero que os haya encantado Este vídeo Podemos seguir ¿Por qué no? Primer mundo Versus latinoamérica Siempre sorprende Espero que os haya encantado Este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Podéis dejar un like Por aquí abajo Me dios Que me olvidar Muchís más Gracias De corazón Adiós Adiós Adiós